Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti te sientes suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis huesos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Tú te crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito Lo tenías conmigo Tú vas a extrañar mis huesos en los propios brazos Del que esté contigo Vas a extrañar mis huesos en los propios brazos En mis huesos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda De mi mano aquí Verte conmigo Verte conmigo Verte conmigo Verte conmigo Verte conmigo